¡Libertad! 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 La seguridad de Estado me cayó a golpe a mi y a mi hija, una niña de menor edad. Nos cayó a golpe, porque el niño va caminando por la calle. ¡No se viva! 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 Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. Toda la banda entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tenemos un tremendo trabajo. ¡Libertad! 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 Dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles, en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. ¡Libertad! 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 witam media Cloud Danía Moreno sam Vegas A Lili Gracias por ver el video.